¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES20. Estáis viendo de fondo lo que es mi equipo, mi mejor equipo a día de hoy, incluyendo, pues sí, los que están cedidos todavía, aunque Lewandowski lo cogí cedido y, como sabéis, pues tuve la gran suerte que fue el primer jugador bola negra que me topó, así que voy a ponerlo ahí. A Messi y a Niesta les van quedando ya poquitos partidos, 5 a cada uno. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, ya ha llegado el momento de abrir la leyenda. Aquí lo tenemos, PES Legend Azen, jugadores nivel 1. Todavía se me hace raro a la vista cuando veo lo de jugadores nivel 1, digo, joder, pero luego digo, no, joder, este año nivel 1 mola, tío, porque es el nivel estándar, el nivel normal, lo que el año pasado sería el nivel 30. Bueno, ya lo he dicho más de una vez, me encanta que este año todos los jugadores empiecen en nivel 1, me encanta. Y sobre todo cuando tiras un friaje de estos que te regalan al final de los partidos y, yo qué sé, abres un jugador bola bronce y te viene con media 73 y dices, joder, cómo mola, porque entre otras cosas, luego lo vas a convertir a entrenador y deduzco yo que te va a dar muchos más puntos de los que nos daban el año pasado. ¡Que no te enrolles, joder, que queremos ver la leyenda! Pues vamos a coger esto y vamos a abrirla ya. Pues aquí estamos, aquí estamos y son todo leyendas bola negra. Me acabo de enterar, eso no lo sabía, pensé que también habría leyendas bola de oro, pero no, solo leyendas bola negra y son estas. Bueno, te puede salir un Parkesun, un Nakata, Mataus estaría bien en verdad, es que de Mataus para arriba creo que me gustan todos. No sé, vamos, Mataus, Totti, Beckham, Patistuta, Nepe, Vieira, chaval, Vieira, Kan, Cruyff, Maradona. Mira, es que no sé cuál elegir, o sea, entre Maradona, Cruyff, Kan, Vieira, es que Nepe también de medio centro, Patistuta. No sé, mira, de Mataus para arriba. Mientras no sea Nakata y Parkesun, ya está, me conformo. Ha llegado el momento, no queremos a los Parkesun y Nakata, por favor, no, por favor, no me deis eso, no me deis eso, por favor. No puede ser, no puede ser que vengo yo con tan mi alegría, vamos, esa leyenda, vamos, esa intro bonita, que no le han cambiado nada, aunque es muy bonita, la verdad. Un pequeño detalle le podrían haber puesto. No es uno de los... ¿Qué es este? ¡Maradona! ¡Maradona! ¡Me ha salido Maradona! ¡Me ha salido Maradona! ¿Qué me estás contando? Hola, chaval, y me sale la mejor, y me sale la mejor. ¡Maradona! 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 Y yo estaba acojonado ahí que me saldría un Parkesun o el otro, me conformaba con un Medved, con algo sencillito, o incluso, pues, con un Totti, ¿sabes? Que es el eterno capitán ahí de la Roma, que me encanta. Y hoy me sale Maradona con 97, míralo, con la camiseta de la Real. ¡Ja! ¡Qué bueno! ¡Hostia, tú, Maradona! Pero, ¿qué me estás contando? No puede ser, no puede ser, no te creo. ¡Dios, pero mira qué de colores azules! ¡Maradona! Así queda esto, vamos a jugar el partidito para debutar con Maradona, y, bueno, vamos a jugar con esta delantera, Messi, Lewandowski, Maradona, centro del campo para Iniesta. ¡Qué pena que se me vaya a ir! ¡Qué pena! Porque tiene algo, tiene algo este Iniesta que me encanta, ¿eh? Pignaldo, fichajazo del otro día. La defensa, bueno, oye, con Jordi Alba, Schar, que no es muy bueno, pero, bueno, por lo menos de momento me viene genial. El Santo Casillas, que es el mejor portero bola de oro que hay en el juego. Solo llevo cuatro partidos con él, pero los que habéis visto los vídeos anteriores sabéis de qué os hablo. Y por aquí tenemos a nuestro rival, vamos a ver qué tal le va. DevilRose0677, pues ha jugado 10 partidos, 60% de victorias, ¿eh? Ha ganado 6 de 10, bueno, son poquitos, así que ese porcentaje ahora cambia, a cada partido cambia mucho. Bueno, a ver, pues yo como estoy, 60% de victorias también, con la mitad de partidos, con 5 he ganado 3, así que, bueno, se puede decir que esto va a estar bastante parejo. Vamos a mirar los equipos, sobre todo Maradona, ¿qué tal? Bueno, los tres de arriba también, Vignadlund ahí un poquito así, así que... ¡Ah, iba a poner a Eriksen y está también mal! ¡Qué pena! Llevamos 5 partidos y todavía no he perdido. Quiero intentar prolongar esa racha lo máximo posible. Así que, bueno, a ver, yo voy a intentar ganar, obviamente, pero si no se puede ganar el empate tampoco lo voy a ver mal. Venga, vamos, vamos, qué bonita mi equipación, me encanta. Eso es. ¡No, Maradona está muy lejos! ¡Mira! Toma. ¡No, Lewandowski! ¡Gol de Lewandowski! Es una bestia Lewandowski. ¡Qué pase rápido! Según he recuperado he visto a Lewandowski. ¿Cómo tira Lewandowski hacia adelante? Es increíble. Yo creo que puede llegar ahí el pase, ¿verdad? Sí, 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 llega, sí, llega. Ahí. Aquí. Y ahora tocamos aquí. Y ahora para aquí. ¡Vamos, Maradona! ¡Maradona! ¡Mira, mira cómo mete el culo Maradona! ¡Eh! ¡Penalte y penalti! ¡Le han hecho penalti a Maradona! ¡Cómo ponía el culete ahí! ¡Joder, Maradona! ¿Qué estabas buscando? ¡Mira, mira! ¡Mira cómo lo ponía ahí en popita! Bueno, Maradona quiere meter gol. Quiere meter gol. ¿Dónde está Maradona? Aquí. Vamos, Maradona. ¿Dónde va? Pues aquí del tirón. Sin pensármelo. Vamos a ver. Vamos, Maradona. Vamos, Maradona. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El 2 a 0! Gol de Maradona. Se ha fabricado en el penalti. Minuto 11, 2 a 0. Ni mucho menos. Vamos. Vamos, que alguien venga. ¡No! ¡Uh! Vale, vale. Además, tengo al santo ahí atrás. A Casillas. Que seguro que me salva alguna. ¡Uf! ¿Qué dices? ¿Por qué se marcha Messi? ¡Vaya gol, tío! ¿Pero qué dices? Tío, había robado el balón. Si la tenía yo. Entre dos jugadores. Y luego no sé qué ha pasado. Otro rebote le ha caído a... Mbappé, digo, qué asco. A ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Coge eso, Casillas! Vale, vale, vale. ¡Eh! ¿Qué ha pitado? ¿Pero qué ha pitado? ¿Qué ha pitado? ¿Qué ha pitado, por favor? ¿Qué va a pitar? ¿No será penalti? ¡Uh! Esa... Pero esa falta, ¿cuándo ha sido? Pero si me han... No he entendido nada. Pero si al terminar el balón, que lo ha cogido Casillas. Joder, joder. ¿Cómo se está liando todo? Vale. Vamos a salir rápido a la contra. A ver si llega ese Pasha Maradona. Sí, llega, sí, llega. Vamos, Maradona. Vamos, Maradona. Mira, Lewandowski. ¿Qué ha pasado? ¡Qué paradón! Ha sido paradón, ¿no? Hostia, el Pasha Maradona ha sido buenísimo, ¿eh? Lewandowski ahí, liándola. Vamos a poner un centito. Vamos. ¡Vamos! ¡Oh, qué ocasión, qué ocasión! Llega. ¡Hostia, qué malo! Esa es nuestra, ¿vale? Eso es. Por arriba. Vamos con esta. ¡No, vamos, Missy! Cuidadito con Mbappé. Cuidadito. La coge, la coge. Vale, 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 vale. Vamos a tirar esto arriba. Vamos, Lewandowski. Vamos, Lewandowski. Vamos, Lewandowski. Tú puedes. ¡Hola, qué bien! ¿Cómo se ha lanzado ahí? ¿Y ni esta? ¡No! Bueno, tiramos el centrito. A ver, poco a poco más o menos le voy pillando un poco el punto. Joder, Maradona rematando de cabeza. Muy bien, ¿eh? La mejor estrategia. ¡Tira! Vamos, vamos, vamos. Te comes a huero, te comes a huero. Pero, no me jodas. No me jodas que habíamos robado el balón. Eso es, eso es, eso es. Vamos, y ni esta. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Puta mierda de pase, hostia. Puta mierda de pase. Y es que encima va a tener él la última. No me lo puedo creer. No. Puta, se va, se va, se va. Menos mal, porque estaba ya temiéndome lo peor. Terminamos la primera parte. Oye, pues vamos ganando 2 a 1. Yo creo que estamos jugando mejor. No estamos muy finos, pero estamos mejor que el rival. Yo creo que sí. Hay que tener un poquito más de calma en la segunda parte. Buscar el pase adecuado. No precipitarse mucho. Eso. Vamos, nos vamos, polinesios. Vamos. Mira. ¡Vamos, Messi! ¡Gol! ¡De Messi! ¡Vamos! El 3 a 1. ¡Qué jugada ahí rápida! ¡Bien! ¡Bien! No me lo creo. Me ha pegado en toda la... En toda la nuca. Me ha pegado ahí un pelotazo. A ver. Evans. Mierda, me han cambiado de jugador. ¡Bum! Ahí no. Coge. Bien, bien, bien. Casillas, bien. Vale. Vamos a intentar cambiar de lado rápidamente. ¡Pues no! Vamos ahora por aquí. Ahora por aquí. ¡Tira, Lewandowski! ¡Qué golazo de Lewandowski! Con un poquito de suerte, va. Con un poquito de suerte. Lo voy a reconocer. Pero no sé si tiene algo ahí Lewandowski. Como ha hecho el amago, el giro, el izquierdo. Lo ha luchado. Entra. ¡Vamos, Maradona! Que era tu debut. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, Maradona estaba haciendo ahí buena jugadita. ¡Qué jugadita estaba haciendo Maradona! ¡Rondiño! ¡Para ti el balón! ¡Eso es! Vamos a comer si no vamos a comer si... ¡Oh! ¡Fatal! Otra vez. ¡Uh! ¡No! ¡Qué mal! A ver, se va a acabar el partido. ¡Bueno! ¡Qué bien llega el señor Evans! ¡Dale pase! ¡Ah! ¡Uh! ¡Va a llegar el gol del rival! Bueno, bueno, bueno. 4-2 en el minuto 90, ya un poquito pasado. Así que tampoco es que nos vaya a poner muy nerviosos. Digamos, es el típico gol. Pues bueno, oye, que siempre está bien, ¿no? Te maquilla un poquito más ahí el resultado. Y bueno, con esto vamos a terminar, me parece. A mí, ¿no? Bueno, pues... Levandosi, Maradona, Messi, Levandosi. Dío, pero no me gusta esto como se ve. ¿Cómo se hace para cambiar esto? ¿Sólo se puede cambiar así? Pero, ¿y cómo se ven los goles y los partidos y todo eso? Seguro que se puede ver, pero me lo han cambiado y ahora me han vuelto loco. ¿Qué es cambiar comando? No sé lo que es, pero mejor no le doy para no liarla. ¿Detalles de Maradona? ¿Cómo veo yo cuántos partidos? Menudo un jugador. Menudo un jugador. Convertir. Tío, pero ¿cómo se hace? ¿Pero dónde está? Quiero ver cuántos partidos lleva, cuántos goles y todo eso. Bueno, para enseñaros que era su primer partido. Aunque sé que confiáis en mí, no hace falta. Pero bueno, siempre me gusta mostrarlo. Bueno, no tengo ni idea. Así que como no voy a perder más tiempo ahora en esto. Debut de Maradona, pedazo de leyenda. La mejor leyenda ha llegado de la primera. La primera o de primeras ha llegado el equipo. Así que nada, espero que hayáis tenido suerte. Los que habéis podido abrir esta leyenda que venía con la edición legendaria. Ya me contáis a ver qué tal os ha ido. Espero que os ha gustado mucho el vídeo. Por cierto, no olvidaros que en el siguiente vídeo abro el jugador partner. Que creo que no me equivoco. Es uno del Barcelona, Manchester United o Bayern de Múnich. O sea, que muchas posibilidades de que sea un crack. Eso en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este. Nos vemos en muchas más. Y hasta luego. Chau.